Tiene la palabra la señora Barcone Sanz. Gracias, presidente. ¿Considera la Junta de Castilla y León que está cumpliendo con su compromiso de regeneración? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Pues sí, dados los tiempos que estamos viviendo, hemos de decir que vamos cumpliendo nuestra agenda de regeneración de acuerdo a los objetivos previstos y que estamos bastante satisfechos con el cumplimiento de esa agenda. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Barcone Sanz. Qué raro que tengamos autocomplaciencia. Tras año y medio de legislatura, resulta que este dúo del señor Mañueco Igea y Igea Mañueco, que venían a regenerar, solo de genera cada día la política en Castilla y León. Han dado largas, han deshojado la margarita y resulta que los chiringuitos se van a quedar como estaban. Que nada cambie, que todo siga igual. Eso sí, excepto su ya declarada manía persecutoria por el diálogo social, que no es otra cosa que su obsesión por los agentes sociales y económicos, por los sindicatos y empresarios, que han acreditado una amplia trayectoria de responsabilidad y sentido de comunidad que ya les gustaría a ustedes. Entonces, fíjese, señor Mañueco, hasta su compañera, la señora Pilar del Olmo, le dice mucho ruido y pocas nueces. Y es que, claro, hablamos de la Administración B, Administración Paralela. Ahí el PP, la Administración B, está como pececillo en el agua. Mucho ruido para dejarlo todo igual, no cambiar nada y seguir dejando que la corrupción, el clientelismo y los enchufes sigan campando a sus anchas. Y, claro, solo usted podría haberse presentado a las elecciones diciendo pincharemos la burbuja política cerrando todos y cada uno de los chiringuitos en el sector público autonómico. Acabaremos con los dedazos, los enchufes y los amiguetes en la Administración. Reduciremos el número de altos cargos. Acabaremos con los dedazos en las empresas y fundaciones públicas. Y, claro, ya sabemos lo que vale su palabra. Ahora, si usted dice eso, el resultado es mantenimiento de chiringuitos, doblar asesores y ahora ser el jefe de los dedazos y de los amiguetes. Desde luego, si queremos saber lo que va a pasar, todo lo contrario de lo que diga usted y el señor Mañueco. Eso sí, la ocasión para ustedes siempre es buena para atacar el diálogo social. Lo único que quieren cerrar es la Fundación Anclaje. Donde deben, no quieren. Y donde quieren, es que no pueden. Son ustedes tremendos, pero tremendamente dañinos para Castilla y León. Nuevamente, generar polémica a su especialidad. Ruido, barro, para tapar que su única acción es no hacer nada. Y miren, no hay argumentos ni políticos, ni económicos, ni de utilidad social para atacar a la Fundación Anclaje. Se ha construido entre todos. Tiene reconocimiento nacional e internacional y, sobre todo, ha sido y es tremendamente útil para Castilla y León para arreglar conflictos laborales y crisis empresariales. Mínimo coste y máxima efectividad social. Es tan larga la lista de conflictos que ha solucionado en Ávila, El Gorreaga y Nissan, en Burgos, Campofrío, Montefibre, Hispania, Siemen, Gamesa, en León, Embutido, Rodríguez, Vestas y Gestán, en Palencia, que sería Ibérica y Santa Bárbara, en Soria, UF y Puertas Norma, en Valladolid, Dulciora y San Cayetano, en Zamora, Interpanel y Benavente. Mire, sus días en el Gobierno autonómico se cuentan por el daño que hacen a esta tierra, que es ya insoportable, de verdad, es que es ya insoportable. Todo lo enfangan. Quieren estropear las pocas cosas que funcionan. Piensen, de verdad, piensen, si esto es lo que prometieron, si esto es lo que merece Castilla y León. De verdad, han perdido el norte. Reflexionen si para esto vinieron a la política. Gobernar es hacer cada día el ejercicio de la humildad de escuchar. Desde luego, que Castilla y León necesita y merece un Gobierno muy diferente al que representan ustedes. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Bueno, era previsible, era previsible porque ustedes, que son los mejores defensores del legado del Partido Popular en esta tierra, yo siempre que vengo aquí les escucho defender la Fundación Anclaje, conservar, en fin, no sé para qué se presentaran ustedes a las elecciones, realmente. Porque no sé qué es lo que querían cambiar. Y lo único que dicen es que cuando se va a hacer algo, cuando se va a hacer algo, oiga, no lo hagan, déjenlo todo quieto. ¿Por qué? Porque son ustedes un partido conservador. Pero usted me ha preguntado por la Agenda de Regeneración y he de recordarle, pensé que se lo había leído, error, no suelen leerse las cosas, los 18 puntos que hay en el acuerdo del PP de Ciudadanos sobre regeneración. Pero se los voy a recordar. El primero de ellos era la protección al informante. Mire, esto aquí se sigue haciendo y, es más, estamos creando una oficina de prevención de lucha contra el fraude y la corrupción. Aquí no se hace un calvente. Aquí a los que denuncian corrupción no los denunciamos falsamente por acoso sexual. Eso pasa con sus socios de gobierno. El segundo punto eran los afueramientos. Nosotros trajemos aquí la supresión de los afueramientos. No salió. Recuerda por qué no salió. Porque ustedes no tienen interés en cambiar nada. Porque ustedes quieren seguir protegidos. Quieren seguir siendo una casta. El tercer punto era la creación de la Comisión Parietaria que ha dado fin esta semana, cuyo informe le recomiendo que se lea. Porque usted ha hablado de los dedazos. Léase el informe. Léase el informe y léase lo que dice sobre los sistemas de contratación en las empresas y fundaciones públicas. Léaselo y verá cómo se acaba con los dedazos. Dice otras muchas cosas sobre la transparencia que va a ser necesaria, sobre cómo se contrata, sobre cómo son los altos cargos. Es verdad que en esta comunidad no hemos tenido el trabajo que tuvimos en Andalucía. En Andalucía fue mucho más duro. Porque ahí la gente es que se iba de putas. El quinto punto es la simplificación administrativa. Decreto de simplificación administrativa que hemos traído a estas Cortes, que ha salido aprobado naturalmente con su voto en contra. Garantizar el cobro de las pymes en tiempo y forma sin desigualdad. También está cumplido. Oficina de la lucha contra el fraude. Está en redacción la ley. Transparencia en la publicidad institucional. También está cumplido. Recuerdo que ustedes van a presentar mañana una propuesta para hacer una cosa que ya hacemos. Agencia de la evaluación de las políticas públicas. Está en trámite y están encargadas ya las primeras evaluaciones de políticas públicas a la AIREF. Penalizar a las empresas que hagan sobrecostes. Está en marcha. Modificación del reglamento de las Cortes. Depende de ustedes. Comisiones eólica, miner y medios. Las tres están en marcha. Limitar los cargos en la Junta a no más de ocho años. También está cumplido. Transparencia en las subvenciones. No solo está cumplido, sino que le anuncio que en breve haremos públicas todas y cada una de las subvenciones que salen del diálogo social. Para que la gente sepa cómo se gasta el dinero, quién recibe subvenciones y cómo se justifica. Fíjese si estamos a favor de la otra. Señor Igea, tiene que ir terminando, por favor. Endurecimiento del código ético. También está hecho. Hemos reformado el código ético. En la Junta de Castilla y León nadie podría irse de vacaciones con un yate hortera, con un constructor al que le hubiera dado una obra. Señor Igea, tiene que terminar ya. Así que he de decirle que estamos razonablemente satisfechos de nuestra agenda de regeneración. No sé si ustedes lo estarán también. Gracias. Señorías, si interrumpen al que está interviniendo, tendré que darle más tiempo. Así que, por favor, no interrumpan al procurador que está en el uso de la palabra. Gracias. 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 Gracias.